Música Y con esto un saludo a mi gran amigo El licenciado Alejandro Avilés Hasta Oaxaca, Oaxaca Y allá por la zona Se le quita pegadito Y allá por el rey Esta es su canción Alejandro Avilés Saludos Buenas noches con la negra Pujiendo, pujiendo la bomba Buenas noches con la negra Pujiendo, pujiendo la bomba Mira que bonito baila Como dice a la planta Mira que bonito baila Como dice a la planta Vamos bios 더 Tanto así, tanto así, tanto así Vas, vas y vas y Pujiendo la bomba De decir, así como hace las bolas A mover de esa planta учardo, hace todo De decir, así, tanto así Vamos bios dar, vamos Así, así como hace las bolas De decir, pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!